Hola que tal, ahora si vamos a comenzar con el siguiente tipo de conversión que sería de binario a octal y de binario a octal es la misma forma de binario hexadecimal, como se realiza esto? aquí tenemos una pequeña tabla con los diferentes valores en binario 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 3 unos estos corresponden a los números del 0 al 7 que son los números válidos para el octal ¿Cómo funciona? de la parte derecha aquí tenemos unos números ya en octal, perdón en binario que los vamos a convertir en octal y aquí vamos a manejar solamente 3 cifras vamos a manejar las 3 cifras de derecha a izquierda encerrándolas en este caso esta seleccionamos otra que serían estas 3 seleccionamos otra que serían estas 3 otra que serían estas 3 y por último, bueno todavía faltaría otra, estas 3 y ahora si por último el 1 y con los otros números que serían acá en 0 ¿y cómo funciona? de la misma manera vamos a buscar lo que es el número que tenemos aquí de binario lo buscamos en nuestra tabla y lo ponemos en el valor en octal que sería del 0 al 7 en este caso tenemos el 100 que si lo buscamos en la tabla tenemos el número 4 aquí está el 4 0 1 1 que sería el número 3 1 1 0 sería el número 6 1 0 1 sería el número 5 el valor 0 0 1 sería el valor de 1 y por último el valor, aquí no lo tenemos pero podemos poner 0 0 1 para completar los 3 dígitos que sería el valor de 1 por lo tanto el número que tenemos arriba en octal sería 1 1 5 6 3 4 de la misma manera continuando con lo que son los números que tenemos aquí abajo otra conversión sería 0 1 0 que sería el primer dígito, los primeros 3 dígitos otros 3 dígitos que tenemos acá otros 3 dígitos que serían estos otros 3 dígitos serían estos que tenemos aquí y por último los últimos 3 dígitos que tenemos aquí de binario que los vamos a convertir en octal y funciona de la misma manera buscamos los números que corresponden a la tabla y lo ponemos 0 1 0 corresponde al número 2 0 1 1 corresponde al número 3 1 0 1 corresponde al número 5 0 0 1 corresponde al 1 y por último 1 1 7 corresponde al 7 en este caso entonces tenemos el número binario que tenemos aquí arriba y en octal sería el 7 1 5 3 2 la forma de cambiar esto es de la misma manera que buscamos los números en nuestra tabla lo agrupamos por tres cifras y lo convertimos a nuestro sistema octal y lo agrupamos por tres cifras y lo agrupamos por tres cifras y lo agrupamos360 es사�합니다 sí vamos a ver más todos tú ya todos la